Ahora sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados Lo que nunca hice, yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir